Leo, vamos, estamos en comunicación con Colombia, con Julián Céspedes, periodista de Winsports. Está allí en el lugar. Julián, agradecerte mucho el contacto. Supongo que estás en un momento de alta tensión. Contanos qué es lo que podés, qué está ocurriendo allí ahora. ¿Qué tal? El abrazo fuerte para ustedes. Primero debo corregirles algo. Me llama la atención, se maneja siete minutos, eran cinco minutos, era aún más corta la distancia para aterrizar al aeropuerto José María Córdoba de Renegro, la situación que se presentó la noche anterior. Y bueno, hoy es desastroso lo que se está viviendo en Colombia. Hoy no en luta solamente al país, hoy en luta a todo el continente. Esta situación donde desafortunadamente debo decirles que en este momento tuve comunicación hace aproximadamente unos cinco o seis minutos con la gente en el municipio de Renegro. Y bueno, desafortunadamente otra persona de los sobrevivientes ha perdido la vida. Es el caso de Marcos Danilo Padilla, quien había sido uno de los sobrevivientes y pues bien, desafortunadamente no resistió los procedimientos y acaba de perder la vida. Qué tremendo, Julián. Si había alguna duda sobre la situación de Danilo, evidentemente lo rescataron con vida del avión y murió o en el hospital o en el traslado. Entonces hasta ahora hablamos de cinco sobrevivientes tan solo, ¿no? Sí, cinco sobrevivientes porque fue afortunadamente rescatado. Un sobreviviente hoy es debajo del fusilaje. Fue encontrado debajo del fusilaje también hace algún par de horas. Pero bueno, esperamos que ocurra un milagro, que ocurra una situación que por qué no pueda tener con vida otros integrantes de la tripulación. Y pues bueno, esperar, esperar lo que suscite esta situación porque además son muchos factores los que influyen hoy para el rescate de tanto de las víctimas como en caso tal de algún sobreviviente. Esta es una zona bastante boscosa, esta es una zona bastante, bastante fría, con temperaturas incluso bajo cero. Lo que indica que hipotermia también haría de las víctimas que la persona hubiera sobrevivido a la situación. Pero yo creo que tenemos que ser consecuentes y las cifras de sobrevivientes, si somos realistas, no creo que así. Claro, bueno, acá hay un medio argentino que está dando un sobreviviente más. Iremos, esperaremos con el correr de las horas. De todos modos, Julián, vos decías es una zona en donde hay bajísimas temperaturas. ¿Sigue lloviendo en este momento tal como ocurrió? Porque es una zona que ahora registra lluvia casi todo el tiempo en esta época del año. Ayer llovió suertemente en la ciudad de Medellín, en el departamento de Arteocho. A esta hora, cuando son las 6 y 54 minutos en la mañana, yo me dirijo rumbo al municipio de Río Negro, porque es donde esperamos, se han trasladado a las víctimas y es un sitio, allí queda el aeropuerto, que está vía terrestre aproximadamente unos 15, 20 minutos de donde se presentó el incidente. En el momento me indican que Río Negro sigue lloviendo, que sigue cayendo agua en el oriente del Tequeño, lo que dificultaría mucho más el rescate, la búsqueda de los puertos. Hablamos que hay un perímetro aproximadamente de 500 metros, a grandes pasillos puertos, pero es una situación bastante caótica, no hemos podido acceder a salir los medios de comunicación, pero estamos con las versiones que han entregado algunos campesinos, quienes fueron las primeras personas que se acercaron a esta zona, a este lugar. Estaremos atentos, estaremos muy pendientes de todo lo que nos cita esta información, que repito y no me cansaré de repetirlo, no solamente en luta a nuestro país, sino a todo el continente americano. Julián, debe ser muy difícil acceder a partes oficiales, a información oficial, pero ¿qué conocimiento tenés del estado de salud de los 5 sobrevivientes hasta ahora? Mira, ahorita con un directivo clínico donde se encuentran 3 los sobrevivientes, no, 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 no. Perdemos un poco... Estamos perdiendo la señal, bueno, Julián está ahí. Es muy indicado el estado de salud, que de verdad es muy indicado, es muy diagnóstico la situación. Bueno, ahí perdemos la señal con Julián, que está, imagínense, trabajando en la zona del accidente. Julián, gracias, no te molestamos más, seguí allí trabajando, debe ser además muy impactante, bueno, para Julián y para todos los periodistas que están allí, entre otras cosas, porque hay 20 de los muertos, son periodistas. Exactamente. Y uno de los sobrevivientes también, también una azafata y tres jugadores. Recuerden, había cinco sobrevivientes, encontraron a un sexto, pero uno de los primeros, que fue Danilo, finalmente falleció seguramente en el hospital o camino al hospital. Con lo cual, por ahora, son cinco los sobrevivientes. Sí, sí, vamos a estar atentos al estado de salud, que era la última pregunta que le hacíamos a Julián, cómo se encuentran los cinco sobrevivientes, el último encontrado en un estado delicado, así que insisto en el minuto a minuto y estaremos atentos a lo que pase con ellos también. Gracias. 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 Gracias.